hola muy buenas a todos gente soy cristo hd y bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y es que el otro día estaba yo por internet navegando por la web y me encontré varios vídeos sobre fallow que me gustaron bastante de hecho hoy os voy a enseñar uno de los vídeos porque la verdad es que mola mucho imaginaos que llaman a tu puerta hola soy el representante de baudek conoces los nuevos refugios que están hechos y creados para el fin del mundo van a caer 45 bombas nucleares que van a explotar no va a quedar ni rastro de vida en el mundo y tú te quedas como yo me voy no ahora en serio gente he de decir que he visto varios vídeos y este va a ser uno de ellos pero en este caso no llaman a tu puerta si no te llaman al teléfono de esta manera os pongo en situación antes de comenzar y seguir con el vídeo imaginaos una persona quiere hacer una broma y se le ha ocurrido hacerlo con el representante de baudek llamando a un teléfono aún desconocido totalmente que no conoce de nada y le va a hacer la broma así que sigamos con el vídeo quieres conseguir los mejores juegos al mejor precio instant gaming link en la descripción del vídeo volante calling volante es el que te va a salvar el ojete vamos a asegurar tu futuro somos los mejores constructores de refugios nucleares el otro no quiere no quiere nada es decir le está diciendo vamos al grano no quiero refugios no va a haber una bomba nuclear no va a haber una catástrofe y el otro se lo intenta todavía vender el otro piensa me estás vendiendo algo se está quedando flipando le dice vas a tener todas las comodidades que tiene una casa normal con lujos etcétera incluso vas a poder protegerte contra la radiación y los mutantes fuera del refugio de bautek mola mucho mola mucho muy buena broma seguimos vale esto es otra persona totalmente distinta la voz es distinta y el otro se queda como diciendo vale entonces el representante sigue hablando y seguimos ok este mundo se va a convertir en lo peor vamos a la catástrofe o se va a convertir en una basura total le cuelga adiós atención atención porque ha llamado a la misma persona aquí don dice lo mismo dice lo mismo ha llamado a la misma persona que dirá esta persona otra vez encima que la ha llamado dos veces seguidas al mismo ahora i know you're a busy fellow so i won't take up much of your time time jaja le ha vuelto a colgar le dice vale vale es gracioso sabe que es una broma y le cuelga nada nada no ha conseguido nada pero mirar hola al mismo llama al mismo y le dice para de llamarme que no quiero el refugio se está liando se está liando el otro ya también se pone se cabrea el representante también pone una voz como diciendo estoy aquí escúchame sólo cinco minutos y el otro es mi tiempo muy valioso para estar haciendo estas tonterías just need five minutes of your precious time think you can stand out you bothering me I'm reporting this ostia que bueno tío que bueno imaginaos te están llamando porque va a haber un apocalipsis vais a morir todos y este señor este el del gorro va a ser tu hombre va a ser tu salvación porque él tiene las construcciones de baúl te vale y tú le estás diciendo que no quieres que es tu tiempo muy valioso te va a salvar la vida tío yo compraría el refugio yo hello nice to find you sir hey you have been pre-selected for entrance into the local vault atención esto es muy importante porque tú has sido seleccionado para entrar a un refugio de baltec recordemos que en el juego te envían una carta es decir que te llega al buzón y en el que también te ponía eso que tú era seleccionado pero realmente tenías que pagar el refugio vale con dinero real money money si entrabas en un sorteo pero tenías que pagarlo no es nada gratis oh boy i just need to verify some information that's all now let's see test don't take long everyone's got a take it Atención porque ha cambiado la cosa le va a hacer el examen de la god el otro se está quedando loco veamos lo que responde esta persona so let's begin You discover a young boy lost in a cave he's hungry and frightened but also appears to be in possession of stolen property what do you do just say the first thing that comes to mind all the authority vale vale algo normal me encuentra una persona que ha robado objetos y lo primero que hace es llamar a la policía vale esa buena respuesta en la goad next question you've been exposed to radiation and a mutated hand has grown out of your stomach what's the best course of treatment drugs and alcohol jaja muy bueno muy bueno muy bueno gente porque vamos a ver esto es muy bueno te está creciendo una mano en el estómago por la radiación qué vas a hacer al respecto drogas y alcohol ya está ya está todo drogas y alcohol me quiero morir ya y por qué no te tiras un tiro y ya está seguimos next question your grandmother invite you to tea but you're surprised when she gives you a pistol and orders you to kill someone what do you do y ahorrar oh que grande gente es decir tu abuela te invita a tomar una taza de té sabemos que esta pregunta está dentro de la goad y tiene una pistola que tu abuela te dice que con ella mates a otra persona y esta persona responde que la mataría a su abuela directamente no a no a la persona que dice a su abuela vale 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 jaja jaja muy bueno muy bueno tío test es over no one's ever answered quite like you no ni tan tranquilo se ha quedado muy a gusto hello hello that's everything just gonna walk this over to the vault congratulations on being prepared for the future jajaja jajaja bueno gente espero que os haya gustado este grandísimo vídeo si es así me podéis dejar un grandísimo like y un gran comentario debajo de la descripción del mismo vamos a estar viendo algún que otro vídeo así parecido ya sean parodias ya sean cinemáticas ya sean cosillas así siempre relacionado con far out si es que os gusta seguiremos subiendo este tipo de vídeos a mí me ha encantado me he podido reír muchísimo es genial es genial poder poder disfrutar de estas joyas os dejaré el link de este vídeo en la descripción de este mismo vale para que os podáis pasar por ahí dejar un grandísimo like un gran apoyo ya que lo ha subido esta persona y es de agradecer ya que estaba sustitulado en español y también en inglés para toda la gente espero que os haya gustado y dicho esto gente nos vemos en el refugio de bautek adiós 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 adiós